¡Tres, ¡haz! ¡Dale, Kevin! ¡Muévete, Kevin! ¡Muévete! ¡Muévete, Kevin! ¡Sintió tu pegada, dale! ¡Sintió, sintió! ¡Sintió la pegada, dale! ¡Dale, sintió la pegada! ¡Dale, Kevin! ¡Dale, dale, Kenny! ¡Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Eso, sigue, sigue, sigue! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Kevin! ¡Dale, dale, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Presiona, Kevin! ¡Presiona, Kevin! ¡Presiona, sube la web y presiona! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Presiona, Kevin! ¡Tranquilo, Kevin! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, Kevin! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Te estás jugando, te estás jugando! ¡Dale, sigue, sigue! ¡Vaya! ¡Dale, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Sintió, sintió! ¡Cuatro, cuatro! ¡Te abrazó! ¡Dale, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sí! Yo creo que es de... ¡Sí es de... ¡Sí es de... ¡Dale, Kevin! ¡Dale! ¡Dale, Kevin! ¡Es el último! ¡Saca todo! ¡Es el último, Kevin! ¡Bien! ¡Sigue eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Kevin! ¡Sigue, Kevin! ¡Sigue! ¡Los rectos! ¡Está bien, suelta recto! ¡Protégete, protégete! ¡Recto, recto, recto! ¡Trabaja el recto! ¡Trabaja el recto! ¡Trabaja el recto! ¡Dale, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Dale! ¡Dale, ahí, 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 ahí! ¡Termínale, termínale! ¡Termínale!